Carlos, no me has hablado de él Ya vio que no hay nada, ya me está Te dice, sí Jessica, dime qué pasó Estoy en mi casa con mi familia Me buscas solo cuando él ya no está Vamos a vivir juntos Vamos ya no, vamos ya no Y vamos a vivir juntos Pero si es un compañero de trabajo Pero si es un técnico Y él es tu trabajador Trabajador, es el técnico Ok, acá renegando cuando ir, ¿qué te dijo ahora? Me diga el p*** ¿Se cree que no sabe ni actualizar un software? Debería bloquearnos Me vas a reclamar encima Encima no se escucha Gritas mucho, gritas mucho ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Vamos a ver, vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar el celular Bonito el uniforme, me gusta Bien, hermano Muy bien, muy bien ¿Tú estudias, trabajas? Yo estudio, educación inicial Ah, estudios, educación inicial ¿Te gustan los niños? Sí, son bien lindos, son bien tiernos Oh, qué lindo ¿Cuántos años tienes? Yo, 25 ¿Tú cuántos años tienes? 25 Eh, vale, muy bien 25 años Cada uno tú ejerces tu carrera Tú sigues estudiando Sí Estás por acabar, supongo Sí, ya estoy por terminar Muy bien, ahí voy a necesitar profesora para mis hijos ¿Qué tan buen eres como docente? Me encanta trabajar con los niños Son una fuente de vida hermosa En verdad son muy, muy lindo Todavía no planeas tener hijos Pero Todavía no, todavía no Pero ya pronto Ya pronto Están practicando Supongo Supongo Sí, está bien Y me tuve hecho en Lima Pérez del Norte Guapa y sacancias piura, ¿no? ¿Lambayeque? No, no, no Guapa y sano Sí, es de Piura ¿Ya di, es de Lambayeque? ¿Ya di, es de Lambayeque? ¿Alguna vez le revisas el celular a él? Ah, sí me revisa, sí me revisa Ah, la miércoles Si tú le revisas, yo que voy a revisar ya Porque si tú vas a encontrar cosas que yo no voy a encontrar Sí, pero Las mujeres se encuentran hasta, no sé Ya de toda la razón Por eso, por eso No tengo miedo No, quién sabe Por ahí hay algo Que tú no has descubierto Puede ser No, a estas alturas yo ya considero que ella ya sabe tu número de email de este celular Ah, que las mujeres son re tóxicas Re tóxicas y malas chiquitas, ¿eh? Te diré, las chiquititas No, no es cierto ¿Cómo que no? No es cierto No, sí es cierto No es cierto Tóxica Ya, mejor leer ¿Ves? Tóxica, no te digo de frente Ya, mejor leer Sí, voy a leer Calmada, calmada Dios mío, me cae mal esta mujer, ¿eh? Desde ahorita ya me cae mal, ¿eh? Vamos a ver... No, eh, eh, guarda el celular O dámelo si no Porque no quiero que vayas a borrar nada de este celular Esto es evidencia pura Ay, hábil eres, ¿no? Oh, chiquita viva A ver... No sé que ella tampoco oculta nada Confío No metas las manos al fuego por nadie, ¿eh? Ninguno de ustedes metan las manos al fuego por nadie ¿Por qué confía en mí, obviamente? Ah, no sé, no sé quién es Nancy Mi prima Nancy, Nancy, ¿qué? Buscaré el nombre Mi primo, mi prima Ah, sí, 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 es su prima Porque tiene su amiga, su colega Que también se llama Nancy Ok, vamos a ver ¿Has revisado esta conversación? Sí, es su prima, sí Ok, vamos a ver Víctor, Damaris, ¿quién es? Mi amiga Su amiga Ok Vale, vale Mari Mi amiga Ok Ah, esta Nancy debe ser la que dice su amiga, ¿no? Sí, ella es Ajá Salimos de trabajar de la clínica y se olvidó su billetera Por eso me paga a mi casita Ay, ok, listo, vale Súper buena él, ¿no? Sí Siempre Siempre No sé, ¿ah? Arely, ¿quién es? Ella es mi prima Ah, ok, a ver Ok Esta prima no la conozco Es de la selva, no la conozco Sí, bastantes primas, tienes que no conozco Debe ser de una familia bastante grande ¿Luz, quién es? Luz es mi colega del instituto, tú Colega del instituto Tiene bastantes colegas, tú, ¿eh? Y todas mujeres, ¿no? Universitaria No, 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 también hay hombre Solamente que estoy leyendo solamente las mujeres, nada más Por ejemplo, mira, acá tenemos a César Tenemos a... ¿Quién más? Michael Tenemos a Fernando A Tomás Ah, sí, Tomás lo conozco Es su amigo cercano Ah, no, si es su amigo cercano, déjame ver De repente quedan con flacas No creo, ¿ah? Pero bueno Listo, ¿ah? Ok, quiero ver el WhatsApp No encuentro nada acá Adelante En el WhatsApp tampoco No vas a encontrar nada Si te revisan es una de dos O borras todo O no tienes nada No tengo nada O borras todo O no tienes nada Es una de dos No tengo nada Será, pues será ¿Cómo te llamas tú? Jessica ¿Estoy así que eres tú? No Es otra Mi amiga Es su mejor amiga Sí, siempre habla con su mejor amiga Yo le he dicho que me incomoda demasiado Pero bueno No sé Le da igual Ok, déjame ver de lo que hablan No está nada de corazón De mi amiga Y ya está Ok Pero habla 24-7 Yo no sé Ni conmigo habla tanto Pero bueno No sé Ok, vamos a ver Sheila Mi hermana Su hermana Sí, mi narita Es linda Nos prepara tortas así Hola Es linda Shakira Mi amiga Tu amiga Mi amiga Gracias Y bueno No hay nada que veamos raro Fiorella Es una amiga de la familia La conocen mis hermanas Y ella también La conoces Sí, es su amiga Hola, ¿cómo estás? Ahora sí me agarró los nervios Me parece Ya terminaron de contar los votos Sí, amiga Ya perdimos No, eso no tiene que pasar ¿A qué país te vas? A España, creo No tiene ni para irse en combi No, sí La mayoría Me voy del país Y ni siquiera sale de la casa A su mamá, ¿no? Pero Yo no tengo a dónde ir Creo que Italia Dice ella Yo tampoco a dónde ir Pero aunque sea Ella me dedicaría a vender caramelos Bueno, yo papita con huevo Y sus cremas Ah, ya Pero no te pongas en la misma esquina Que yo Ah Hacerme la competencia, claro Ah, está bien, está bien Gracioso Mi casa ¿Quién es Rose? Mi colega Tu colega Ok Va, va, va Ok, no hay nada No encuentras nada en mi celular Es que nada Ok, ya estoy bien lejos Ya estoy en otro mes Ya estoy Ah, la miércoles Que me vamos Quiero ver ¿Tienes archivados? No 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 Muy bien, no hay nada Déjame ver lo último Tu galería, por favor ¿Tienes algo en galería? No No Solamente fotos con ella Ok, déjame ver A ver Zapatillas Fotos de paseo Mira, esa es la foto Que nos tomamos con Es la última vez Oh, qué lindo Se aparecen los dos Hace dos meses Fueron a visitar esa cosita Esa vaina del colchón de nubes ¿Dónde están? Está por Villamaría ¿No? Villamaría Muy bien, bonita, bonita Eh, vale Está saltando acá Sí Está linda Yo le tomé la foto Muy bien 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 Chicos, no tengo nada más que contar acá Tenemos un fiel por este lado Muy bien, hermano Tenemos un fiel acá, chicos Eh, vale Vamos Muy bien Vamos a ver acá a la chica ahora Sí ¿Vamos a revisarte el celular? Sí, revísele normal Pues Vamos No, yo tengo tu celular ya Ahora tengo que revisarte nada más Ok Mira, yo le reviso usted ya No empecemos con los peros Porque cuando hay peros esto termina mal No Porque ya le reviso Tiene mi amor Ya Yo confío Yo sé que no A ver, Flaca, mira Para empezar Tú el dinero lo tienes en la mano Ok La plata ya la tienes Ahora Que me digas que Empezamos esto Tú ya viste lo que él tiene en su celular Aparte que lo ves todos los días Porque tú le revisas el celular, ¿cierto? Ahora déjame ver tu celular ¿Tú le revisas el celular a ella? La verdad no Porque confío en ella ¿Nunca la has revisado? No Uy, nada Esto se va a poner bueno acá ¿Quieres que me revise el celular? Sí Que te revise ¿Está seguro? Sí Que te revise Segurísimo ¿Te confío el de ella? No, no, te confío Pero reviso Por esto le pido que reviso Esto vale Desbloquea por favor tu celular Vale, muy bien Hasta que se moja Está lloviendo otra vez Vamos a ver Messengería A ver, ¿quién es Gonzalo? No, un compañero de la universidad Vamos a cambiar de mano para poder mejor A ver, ajá ¿Quién es Gonzalo, me dices? Un compañero de la universidad Ok, déjame ver Sí, lo conoce ¿Lo conoces? ¿Desconfías de él? No, para nada Ok Ya me había quedado dormida Le llamo, ok No entra la llamada ¿Qué pasó? Nada, lo que pasa es que teníamos una reunión Unión de grupo Y pues me quedé dormida Ok, no te olvides de pasarme el informe El informe de que la tarea Sí, la tarea que teníamos Vale, ok, ok Gonzalo, ¿Ever quién es? También otro compañero de la universidad Ahí tengo una famosa escena Con mis compañeros de la universidad No tengo nada Yo tenía Ok ¿Y él sabe que no tengo nada, verdad? Sí ¿Vale? No hay nada 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 Jean Pierre También un compañero de la universidad Pero de otro salón Nos juntaron Y pues Teníamos que trabajar un grupo No me cae muy bien Pero Ok, vale Sebastián Ah, este es un amigo De la secundaria Ah, tu amigo Sí ¿Lo conoces? Ah, Sebastián, sí Sí lo conoce Sí me ha hablado Ella de él Ok, vale Si tú no tienes dudas Peor yo Vale, vale Muy bien acá ¿Alguna vez han tenido una pelea de ustedes? Ah... Esa pelea fuerte en la que han terminado Sí, es... Ah, un mes pasado ¿Quién es más intenso acá? ¿Tú o él? ¿Quién es más peleonero? A ver, ¿quién es de los dos? Ella Ah, hombre ¿Tienes el carácter tú? Sí Un poquito ¿Ya conoces a sus papás de él o todavía? Sí Sí ¿Tú a los suyos? Ah, ya muy buena Nada conmigo Ya Ay, ya está conmigo Ok, no tengo nada que en Messenger Me voy a ir al WhatsApp Ok Ok ¿Tienes algo en WhatsApp? No Pero ya he visto que no tengo nada en Messenger Ya me puedes dar mi celular, por favor Pero WhatsApp, normal Vale WhatsApp, acá todavía Vale WhatsApp Pero ya... Ya ¿Leandro, quién es? Mi compañero de habla Ok Ok Ya, ya, ya Ya me vas mi celular Ya terminaste Estoy buscando Tío Calvo, ¿quién es? Ah, mi amigo de la secundaria Ah, ok Que confianza Sí Tío Calvo ¿Te habla? ¿En qué idioma te habla? Ah, en... Escribe en inglés Como es en el inglés A ver, men Love Joe Kiss Kiss Y el otro ¿Qué significa? Ah, yo igual No sé qué dijiste Pero igual Y la tuya Por ese caso Oli, oli Besos Cuídate Nos vemos en el infierno Ay, vale Dios mío Este tipo sea Ok ¿Quién es Carlos? Carlos No me he hablado de él ¿No lo conoces a él? No, para nada No me he hablado de ella Nada, es un amigo Nada más No me he hablado de ella Ya vio que no hay nada Pero ese carro Ya vio que no hay nada ¿Ya viste? Terminaste ¿Me puede hacer mi celular? ¿Por qué le mandas corazoncito? Ah, porque así nos llevamos Somos amigos Ah, ok Se supone que un amigo Que le mandas corazoncito Que tiene confianza Debería conocerlo No No necesariamente Ok A ver, le dices Estaba corazoncito Si te dice Sí, Jessica Dime qué pasó Estoy en mi casa Con mi familia Te dije que no me escribas Hasta que yo lo haga No, no sé Espérate 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 Nada teme, obviamente A ver, mira lo que hice Sí, lo sé Pero es que quería verte Ya, dime qué pasó Edu ya salió ¿Crees que nos podamos ver? Jaja Me buscas solo cuando él ya no está, ¿no? ¿Vamos a vernos o no? Carita de diablito No sé Déjame ver si tengo tiempo hoy O aquí Ando ocupado Tengo cosas que hacerte Dice él Tú le dices Nunca tienes tiempo Él te dice Te aviso más tarde, ¿no? Y tú le dices Ven y puedo tenerte una sorpresa Y fueguito Oh, caray Eso me gusta Dice ya pues Ok, dime a qué hora y dónde Donde siempre 7 p.m. te dice Si puedes antes Ok, besos Te dice Y tú le mandas carita De monito Tapándote los ojos Fueguito Diablito Nos vemos No faltes Ya llegué Le mandas una foto tuya De que ya llegaste Ya estoy llegando Espérame Ay, ay, ay Y de ahí un rato más tarde Un rato más tarde Le dices La pasé demasiado rico hoy Uy, de eso se trata, ¿no? Rico Jaja Entonces Si nos vemos mañana Te dice Ya estoy llegando a mi casa No escribas hasta que te avise ¿Ok? Mañana te aviso Chao Ok, ok ¿Ya me das mi salida? ¿Qué es esto, Jessica? ¿Me puedes explicar? No sé si es que lo has entendido O has captado lo que yo Pero tú estás saliendo con alguien Que tiene familia Un hombre casado Y a ti que chulo Jessica A mí no me interesa de verdad Yo confío en ti, Jessica ¿Y? Confío en ti Ya, ya, pues ya, ya pasó Ya pasó, ya Ya pasó No, no pasó Tampoco se está fresca No, no Ya pasó O sea, te da igual ¿Qué pasó, Jessica? Ocho meses Ay, por ahora mejor Es ocho meses de tu vida Por favor No, no Eran, sí Eran los momentos más felices Eran, eran Pero ya no Ya no Disculpa Eran, eran Mira, vas a estar en tus ojitos Vamos a hacer como si esto hubiera pasado No Íbamos a vivir juntos Laga Íbamos Vamos a vivir juntos Vamos ya no Vamos ya no Íbamos a vivir juntos Vamos a vivir juntos Porque desde este momento se terminó ¿Me entiendes? Se terminó O sea, que ya estás terminando con mi hijo Claro, se terminó Claro Yo me valoro Sé lo que valgo Sé lo que tengo Y sé lo que me merezco Sí Entonces, ¿te quieres ir? Yo sí Te quieres ir Tengo mi dinerada, me respeto Tengo mi carrera Tú no eres Tú recién estás empezando a estudiar Disculpa Esa carrera me dio Tienes que te trata como dar Gracias a mí Tienes una bonita sonrisa ¿Y qué chingada? Ocho meses Adiós Ocho meses de red ¿Te quieres ir? Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete Flaca Flaca De verdad Acabas de quedar terriblemente mala No me importa No me importa Pero flaca Fría Frieza Vamos a ver A ver A ver ¿Pero qué vas a revisar? Yo veré qué aplicaciones reviso Las que me parezcan sospechosas Empecemos por Facebook ¿Ya? Voy a ver tu navegador Tu buscador Quiero ver ¿Ya? Quiero ver tu buscador Y fijarme ¿Con quién hablas? A ver Vamos a chequear ¿Quién es Luis? Un amigo ¿Cómo, cómo? Un amigo Eh, 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 hermano Me están hablando Me están hablando No, no me revises el celular Estás borrando ahorita ¿Qué pasa? Me están hablando ¿Puedes avisarme a la otra? No seas hábil Ahí Estás con el celular En vez de ver qué es lo que ella tiene acá Tú estás ahí chequeando Que borra seguro Que me están hablando del trabajo Ah, te están hablando del trabajo Vale ¿Quién es Luis? Es un amigo Un amigo Vamos a ver quién es Luis Vamos a ver qué es lo que hablas con él Ok Ah, eh, pues Luis ¿Por qué sale corazón Luis? Es Just You want your baby ¿Qué significa eso? No sé Es inglés Le mandas el corazón Le dices Oye, las mantillas te tienen ocupado ¿No? Y te dice Amor Pero ¿Por qué le reclamas? Me había quedado dormido No, es que no me respondió Pero ¿Por qué? No, es que él es venezolano Y le dice amor a todas Ah, vale O sea, así A mí me dice amor ¿Cómo tú te vas a sentir? Pero esa es su cultura Le dicen amor a todas Yo no sé Épale Pero tú Yo no le he dicho amor Sí, pero le has mandado un corazoncito Un corazoncito O sea, es que se me escapó ¿Por qué no lo barraste? Porque no le tome importancia Pero al momento de decirle Las mantillas te tienen ocupado Es que no me respondió Lo que le puedo decir No le tome su importancia Lo que le tome su importancia Lo que le doy Ya, ya Está bien Epa No Este sí tiene poder Es que Si no hablan ¿Para qué lo va a tener? Porque lo me quedé Epa Ya, ya está Yo los vi Voy por ustedes Yo los vi Voy por ustedes Ese tiene pinta de infiela A ver Si no que se quede para revisarle Que se quede para revisarle Vamos Todavía, todavía Sigo viendo acá Ok ¿Él quién es? Ah, es un ex de la secundaria ¿Él es tu ex? Sí ¿Y por qué lo buscaste? No, es que había visto un meme, creo No, no hemos hablado No sé, a ver, déjame ver ¿Tu ex? Sí, hace tiempo Eric Ah, no sé Épale, ahí está, así habla No, pero después de tiempo Tranquila ¿Cómo te digo que me deben descanso? Ya ves Ah, entonces voy ¿A dónde va a ir? No sé Pero espérate Que él no agarre Tú no agarres Él está revisando Ok, no sé ¿Cómo quieres ir? Pero no, me piden pasa, verdad No piden Para visitar a la bebé ¿Pasa qué bebé? No, es hermanita Deja el celular Es hermanita Es hermanita Y yo la fui a visitar Esa malcriada Tú cállate Mejor no vengas Ya me acordé que no tienes Ni por qué verle la cara a mi madre Hablamos Sí, terminó mal Ya no me hablo con él hace tiempo Lo que yo también Lo que yo también Pero por aquí lo voy a bloquear Si ni siquiera me hablo con él Por eso, pues Si no hablan por aquí Lo tienes ahí ¿Por qué por aquí lo tienes ahí? ¿Por qué por aquí lo tienes ahí? Ya mira Yo estoy bloqueando Y tú también vas a bloquear A la mierda Hermano No sé si sea No sé si sea correcto Que estén bloqueando gente Sí, no sé qué le pasa Yo simplemente ignoro los mensajes Y ya nada Oh, vale ¿Quién es Pablo? Ah, no Pablo recién Sí ¿Quién es? Olis, se dice Hicimos c*** Olis, p*** Oh, mira ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hasta que por fin ¿Qué por fin? Hasta que por fin te hablé Dice Te respondí Pensé que te tenías Te tenía mis amigas De verdad ¿Para qué te hablaría? ¿Todo bien? ¿Qué fue? Ven a mi casa Jaja ¿Qué pasa? Tu vieja no te dice nada ¿Qué? Jaja Chupón Oh, mi esposa No sé Mira yo creo que le he respuesto Le he puesto c*** Le he puesto así Tus amigos son muy cariñosos Creo, ¿no? ¿Qué fue? Olis No, le he puesto que fue Nada más Hola Es un exagerado Ya, está bien Está bien No te pongas dramático No pasa nada Qué dramático Qué dramático No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale ¿Quién es? Wilber, ¿quién es? Eh, mi tío ¿Tus tío? Sí Dale, dale Vamos a ver igual De todas maneras Dos chicas de chico Eh, pues tranquilo, hermana No, pero tranquilo No, pero tranquilo No, pero tranquilo No, no falta de resuelta a nadie O sea, tú El señor puede estar viendo Que vea, que vea Para que coma su sobrino Ah, ¿quién es? Ah, es un amigo hace tiempo Ah, ¿te manda su código de kawaii? No, encima es pobre Qué vergüenza estar mandando el código de kawaii De verdad, ¿ah? Qué vergüenza Lo dejé en mí Ya saben, me pueden seguir en kawaii como Carlos Martos Mi código es 112 Ya de ahí les cuento Ok Alex Ah, es un compañero ¿Un compañero? No, sí, me traje de verdura Así es Ah, ok Mañana te llevo tu bolsa No me dio tiempo Voy a caer a las 9 Me vine a mi casa Mañana te llevo tus verduras Y a Chumpi, a su ¿Por qué Chumpi? Es apellido Es Chumpitaz Entonces yo le digo Chumpi Ah, vale, vale Pero no hay nada más No ¿Qué es eso? Ah, sí Vale, es iPhone que me estresa, de verdad Jarek Este, un amigo de ese tiempo Ah, ok Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, hola, hola Pero bloquealo Pero me dice, yo no le respondo Mira, solamente sale ahí Mira, muestra si quieres ¿Pero para qué vas a tener amigo? Sí, si no habla No sale nada ¿No sale nada? No sale nada O sea que yo no puedo hablar con nadie o qué Pero si no le habla Pero ellos no pueden simplemente estar ahí Nada más Hola, hola Los ignoro o nada Ya, ahora O sea, es que me voy a la WhatsApp, ¿yo? No, pero es que solamente se me señaló Ah, no, no, yo no quedé Solamente en la aplicación Yo te dije, te voy a revisar el celular No, muestra, muestra Buscando Ya, a ver, call mouse, please Call mouse, please Quiero ver que hay un WhatsApp Eh, vale, no me aborres nada Pues también tú también quieres agarrar el celular así Yo creo que Estas cosas se hablan en privado ¿Estas cosas de qué? No sé Ay, 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 a ver, vamos Qué frío ¿Quién es, Víctor? Ah, es el este ¿Quién es? Mi perastro Ah, ya tú, perastro Ok, vale, a ver A ver Lo utilice Vale, vale A ver Hermana apestosa Mi hermana ¿Ya apesta? No, le digo así de cariño Ok Luisa Santi Un amigo también Un amigo Eh, ok ¿No hay nada? No hay nada Vale, vale Mi amor Es él Ah, dale, vale ¿Eres tú? Sí, sí Dale, dale, listo ¿Quién es Percy? Percy es un compañero de trabajo Percy técnico Trabajo Ok, vale Trabajamos juntos Él lo conoce Ay, pero ¿por qué no puedo revisar eso? Es Percy Es Percy, pues Habla de trabajo No sé, pues ya No creo que haga nada ahí, ¿no? Ok Es el que trabaja Tengo una empresa A ver, déjame entender Tú tienes la empresa Sí, sí Trabajo Él es tu trabajador Trabajador Es el técnico, pues Perdón, yo este Tengo una empresa de computadoras De computadoras Arreglan ahí Él es el técnico Ya ¿Y tú también trabajas ahí mismo? Sí, pero yo este Cotizo a los clientes Y todavía Yo también trabajo Es como Sí ¿Y tú eres el jefe? El jefe El jefe Vale, vale, vale Bien, bien La empresa es tu papá, pero De mi papá De mi papá Ah, yo pensé que tú tenías la empresa ¿Qué te iba a decir? No, pero yo lo administro, pues Ah, tú administras Claro ¿Pero eres de tu hijo? De mi viejo Ah, ya, pues tú eres el El hijo El hijo, sí Obviamente, tú eres el que Vale, vale Tiene vara Hola Mi vieja Hola, persi técnico Ahí está Hola, hola ¿Cómo estás? Acá renegando con Daír ¿Quién es Daír? Yo Ah, está renegando contigo Ok, acá renegando con Daír ¿Qué te dijo ahora? Me diga el p*** Se cree que no sabe No sabe ni actualizar un software Y j*** Ganas de mandarle a la mía No sé por qué sigues con él Y lo aguantas ¿Cuál de él? Se c*** A veces se pone así Ni yo lo aguanto Pero ¿Qué se puede hacer? Ah, no me aguantas Es que te pones a renegar con todo Y te la quitas conmigo No me aguantas ¿Qué quieres que haga? ¿Pero por qué sigues conmigo Si no me aguantas, pues? Pero es que tú Te pones de mal humor por todo No es que sea mal humor Solo que reniego Para que la cosa salva bien En la empresa, pues ¿Pero te la quitas todo conmigo o no? No Sí te la quitas conmigo Todos se dan cuenta Bueno, también si hiciera La cosa bien No renegaría, pues A veces se pone así Ni yo lo aguanto Pero ¿Qué puedo hacer? Todavía me da ganas de reventar La c*** Mala ¿Quién él? ¿Pero te dice eso? Él dice eso No, una cosita así es A la miércoles Necesito el puesto de trabajo ¿Sabes que la situación está difícil? Wow Sí, lo sé, igual yo ¿Hoy te veré o tiras con él? Más rato iremos a comer Luego te llamo para vernos Ah, pero van a ver ¿Para qué se van a ver? Porque capaz me invitar a comer No sé ¿Quiere que lo acompañes? Ya, pero ¿puedes comer conmigo? Está bien ¿Sabes cuánto quisiera que pasara de nuevo lo de esa vez? ¿Qué cosas? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No, me invitas a salir ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Hay una carita de diablo ahí ¿Qué han hecho? Me invitas a salir A comer nada más ¿Por qué es exagerado? Es una carita No, pero es una carita de demonio Esa vaina ya como que Da que pensar otra cosa, ¿no? Y vamos, mira, tú también respondes con fuego Joder, también quiero eso No, yo puedo, pues, mi serlo